¡Hola Jorge y la Viviana! ¿Cómo están? Muy buenas noches y hoy vamos a hablar más que de un documental de la gran fiesta que se vivirá el domingo en Los Ángeles en el Teatro Kodak. Esta fiesta que sin duda celebra al cine, al cine sobre todo en este caso hecho en Hollywood, un cine que definitivamente es quizá uno de los que más alcance tienen a nivel mundial. Y pues bien, esta es una ceremonia que definitivamente muy esperada, pero también mucho más desangelada que otros años. Una gran favorita sin duda alguna, La La Land, una de las películas más comentadas quizá este año y además vale la pena resaltar una película que recibe 14 nominaciones, cosa que solo habían logrado anteriormente dos películas en la historia de estos premios, una Eva al desnudo que también había recibido 14 nominaciones y posteriormente Titanic con la misma cantidad. Sin embargo, bueno, se espera definitivamente que gane varias de estas nominaciones, aunque la contienda por mejor película está más reñida y lo tiene complicado porque definitivamente son muy pocas las comedias, sobre todo musicales, que se han llevado la estatuya. Pero lo veremos este fin de semana. Hay que recordar siempre que estos son premios bastante políticos, por eso el Oscar So White, que fue el año pasado, está por completo. Ha acabado con una enorme cantidad de nominaciones de personajes negros en todas las categorías. Denzel Washington alcanza ya otra nominación, esta es su octava y bueno, si alcanza la estatuya definitivamente se iría ya a uno de los equipos de los grandes que han logrado tantas estatuyas. Al igual que Meryl Streep, que ya alcanzó 20 nominaciones, es una de las actrices más nominadas o la más nominada en la historia, no solo de estos premios, pero en general. Y bueno, si se lleva la cuarta estatuya, que sería a la que alcanzaría, sería al lado de Andrew Halpern, la única que ha logrado tantas en su casa. Por otro lado, bueno, vale la pena resaltar que uno de los documentales nominados, del cual hemos hablado aquí anteriormente, es el documental ganador el año pasado en el Festival de Berlín. Fukuamare, hemos hablado de él, de este documental que habla de la migración que se da entre África y Europa. Eso, entre muchos otros detalles más que se verán a lo largo de esta ceremonia, tan esperada ceremonia, una ceremonia que sin duda alguna siempre deja de que hablar, no solamente por las películas que estarán en la contienda, pero también por todo el espectáculo que se lleva a cabo para realizarlos. Así que, bueno, esos son algunos de los detalles que sucederán este fin de semana, pero estemos pendientes porque seguramente la próxima semana podremos estar hablando de mucho, mucho más de lo que sucedió en esta entrega de los premios Oscars. Yo por aquí se los dejo y bueno, me despido, nos vemos el próximo viernes aquí con mucho más documentales seguramente y por qué no, hablaremos del ganador este domingo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!